¡Santa! 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 ¡Hola Santa! ¡Eres Santa de verdad! ¡Sí! ¡Santa! ¡Usted con los frijolitos! ¡Jejejeje! ¡Que te seguiré un poquito de sobra que te pueda ver! Te voy a mandar un correo para todos los juguetes ¡Muyos regalos! ¡Una bici! ¡Y una hojota gigante! ¡Ahorita te mando la foto! ¡Santa te quiero mucho! ¡Que feliz! ¡Santa es la... ¡Lalalala! 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 Movistar. Compartida. La vida es más.